josepe gang y el desarrollador web que se atrevió a publicar las actas electorales de donde dieron por ganadora del mundo gonzález turrutia actas que el consejo nacional electoral nunca publicó qué tal amigas y amigos tengan muy buenos días son exactamente las 8 y 37 minutos de la mañana de hoy lunes 30 de septiembre del año 2024 les deseo un feliz comienzo de semana desde españa este ingeniero venezolano buscó la forma de contribuir a la recuperación de la democracia de su país mostrando los verdaderos resultados electorales del 28 de julio para ello diseñó la plataforma la plataforma macedonia del norte punto com dominio que compró aprovechando el 19 de julio el nombre de este país se hizo popular por las acusaciones del fiscal general venezolano tare william saab quien aseguró que desde ese país de los balcanes se ejecutó un ataque al sistema de totalización de votos del consejo nacional electoral la búsqueda de la verdad a querer defender millones de votos y rescatar la democracia en venezuela fue lo que motivó al ingeniero desarrollador web giuseppe yanji a saltar los obstáculos y crear esta plataforma macedonia del norte punto com en la cual recoge los datos y muestra las actas de la elección presidencial del 28 de julio en el país que hasta la fecha no ha hecho pública el consejo nacional electoral luego de la elección presidencial y de las múltiples excusas del gobierno venezolano para no mostrar las actas de los comicios del 28 de julio las ideas llegaron rápidamente a la mente de este programador web el cual tiene 10 años viviendo en españa pero cuyo corazón se quedó en venezuela tierra en la que nació a la que espera volver y por la que trabaja desde sus trincheras macedonia del norte no se escuchó ni se buscó tantas veces en google como ocurrió el 29 de julio cuando el fiscal general de la república tarde williams aseguró que desde ese país la oposición venezolana había ejecutado un ataque al sistema de totalización y transmisión de datos del cne con el propósito de afectar los resultados de la elección presidencial el gobierno de esta península balcánica rechazó las acusaciones y dijo que no conocía ninguna investigación del gobierno de venezuela sobre los supuestos ataques a sí mismo organizaciones internacionales que observan procesos electorales indicaron que no registraron ningún tipo de saqueo como el señalado por el fiscal general venezolano en medio de las acusaciones y de supuestos obstáculos para totalizar los votos el consejo nacional electoral anunció sus resultados electorales y sin mostrar las actas dio como ganador a nicolás maduro inmediatamente los venezolanos y la dirigencia opositora lo calificaron de fraude y la líder de la oposición maría colina machado publicó páginas resultados con venezuela en las que sí se mostraron las verdaderas actas electorales la plataforma comenzó a fallar el tráfico era tan alto que generó lentitud hubo además constantes bloqueos que se registraron para impedir que los usuarios pudieran ingresar y consultar las actas justo en ese momento giuseppe y andy y otros programadores se dieron cuenta de que era necesario y que podían diseñar otra página web para mostrar los resultados electorales macedonia del norte apenas tiene una población de un millón ochocientos veintiséis mil doscientos cuarenta y siete personas es decir casi la misma cantidad de votantes que hay en caracas venezuela los cuales llegan a un millón setecientos diecinueve mil quinientos veintisiete o lo del estado miranda que son dos millones doscientos veintiún mil ciento treinta y dos personas esa baja población puede explicar por qué se habla poco de este territorio europeo a giuseppe yandi le cayó como anillo al dedo el hecho de que macedonia del norte sea un lugar poco nombrado y que además el gobierno de ese país balcánico no haya comprado el dominio macedonia punto com tal y como ocurre en otras naciones por lo tanto él decidió comprarlo y diseñar una plataforma para publicar el mismo contenido que tenía resultados con venezuela pero en las que los ciudadanos pudieran ingresar sin mayores problemas la página macedonia del norte punto com muestra que el candidato opositor del mundo gonzález urrutia quedó electo como presidente de venezuela con siete millones trescientos tres mil cuatrocientos ochenta y dos votos que hacen un sesenta y siete coma ocho por ciento de los votos mientras que el dictador nicolás maduro obtuvo tres millones trescientos dieciséis mil trescientos treinta y cinco votos con un porcentaje de treinta coma cuarenta y seis por ciento con veinticinco cero setenta y tres ochenta y tres coma cincuenta por ciento de las actas totalizadas por josep yandi y su equipo de colaboradores ya no imaginó que tendría un grupo de personas en cualquier continente transcribiendo de manera manual ochocientas actas que no se podían leer correctamente con el proceso automatizado del código qr como si se pudo hacer con las más de veinticuatro mil doscientas actas restantes mientras una persona de sesenta y cinco años se encontraba en un pequeño pueblo de venezuela transcribiendo también lo hacía una australiana en su país y ciento treinta personas más regadas por el mundo quienes ayudaron a transcribir aproximadamente tres mil cuatrocientas veces todas las actas en treinta y seis horas para tener certeza de los números construí otra aplicación con la cual las personas me ayudaron a transcribir estas ochocientas actas un acta era válida si era transcrita tres veces de la misma manera por tres personas distintas explicó josepe yandi asimismo dijo que con una certeza del cien por ciento los resultados de macedonia del norte punto com son perfectos en entrevista con el director del pitazo césar batiz el joven programador relató que entre todas las dificultades lo que más le satisface y enorgullece es saber que hay personas que nunca habían hecho algo parecido pero que se sentían tan comprometido en aportar a venezuela y decidieron apoyarlo con el único interés de contribuir con la democracia de venezuela el ingeniero explicó que la plataforma macedonia del norte punto contiene algunas diferencias con los resultados con venezuela debido a las actas que eran difíciles de totalizar de manera automática sin embargo destacó que la inconsistencia que pudo registrar eran mínimas incluso beneficiaban a nicolás maduro la página resultado con venezuela también cuenta con veinticinco con veinticinco mil setenta y tres actas ochenta y tres coma cincuenta por ciento de las actas digitalizadas de acuerdo con estos datos el mundo gonzález fue elegido presidente de venezuela con siete millones trescientos tres mil cuatrocientos ochenta votos que hacen un total de sesenta y siete por ciento de los votos mientras que por nicolás maduro votaron tres millones trescientos dieciséis mil ciento cuarenta y dos un treinta por ciento de personas bueno pues es muy largo esta esta cosa que me guau me interesa leerlo todo pero claro el tiempo aquí es oro y muchos de ustedes se van a aburrir pero les recomiendo que lean esta información en el pitazo punto com porque lo que este hombre dice señoras y señores tiene tanta lógica y y y bueno a mí me encantaría seguir leyendo pero realmente pues bueno ya como lo dije antes en aquí no hay nada que hacer las actas el régimen no la va a entregar así lo dijo un senador español que ya ya que para qué vamos a pedir las actas si ya ellos no la entregaron cuando tenían que entregarla eso quiere decir que ellos realmente pues no las van a mostrar porque saben que perdieron las elecciones y ahora me voy a meter porque macedonia del norte puntocom me canta en esta página a ver qué ven por ahí porque bueno esto pasen dos meses a lo mejor ya la quitaron o la borraron o yo quise el caso de señoras y señores que esto pues yo me he dado me he ido dando topes de espera esperé la primaria apoyé esperé el 28 de julio apoyé me fui para venezuela bueno ya si ustedes lo saben más que yo porque se los he dicho un montón de veces y pues aún bueno ahora tengo que esperar hasta el 10 de de enero o sea que llevamos un año señoras y señores de una disyuntiva y de una desesperación bueno abismal pero yo tengo la fe de que vamos a salir nos vamos vamos a cobrar y que bueno que ya toca de parte de ustedes señoras y señores no dejar sola maría colina machado en uno de mis contenidos que critiqué la poca afluencia de venezolanos pero son ustedes los que en mata y marea vamos a lograr sacar a los criminales de el poder venezuela esto ha sido todo el momento nos vemos en otro contenido